Club Oro Negro participa en San Gil del tercer torneo de fútbol infantil, el cual se lleva a cabo en el municipio santandereano. El balance ha sido positivo, yo creo que ya hemos hecho un 60% de lo que es el torneo, pues ya hemos disputado cuatro partidos en los cuales hemos sido superiores en todo, hemos ganado los cuatro partidos, vamos de primero en el grupo. La primera fase dejó al equipo de Barranca Bermeja clasificado a las semifinales. Sí, fue un partido por goleada, ganamos 6-1, pues el nivel de los niños ha sido muy superior a los demás equipos del campeonato, a pesar de que a última hora se nos bajaron niños. El paso a la penúltima distancia obedece a los cuatro partidos que ganó Oro Negro y que lo ubicó primero del grupo A. El primero fue el más duro, el más duro pues un equipo de Bucaramanga Smash, íbamos ganando 3-0, antes de acabar el primer tiempo nos hacen un gol, nos empatan 3-3 y sobre el final el niño Correa, Samuel Correa, hace el gol faltando un minuto, ese fue el partido más apretado que hemos tenido. El torneo se tiene previsto terminar esta semana.